En la sesión ordinaria número 31 del Congreso se aprobó la creación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas para recibir quejas y denuncias, emitir opinión, iniciativas y puntos de acuerdo en materia de protección al ejercicio de esta profesión y dar seguimiento ante las instituciones competentes a denuncias o quejas por violaciones a los derechos humanos de las y los periodistas de las cuatro regiones del Estado, a propuesta de la diputada Gabriela Martínez. También el Pleno hizo un minuto de silencio por las y los periodistas asesinados en México y para manifestar su solidaridad, pesar y protesta por los ataques al gremio. La presidenta de la directiva, Yolanda Josefina Cepeda, dijo que esta postura institucional es un llamado de atención al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades para que conjuntamente se haga lo necesario para que no se atente contra la vida de ningún periodista en la República Mexicana. Asimismo, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que insta a exhortar al titular del Ejecutivo Federal a hacer de conocimiento público los avances en la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En otro orden de ideas y entre otros asuntos, dentro de esta misma sesión se aprobó la convocatoria para el procedimiento de elección de la persona que ocupará el cargo de comisionada o comisionado numerario de la SEGAI de este 1 de julio al 30 de junio del 2026 y el decreto que reforma los reglamentos interiores del Congreso y del Instituto de Investigaciones Legislativas para establecer la obligación de capacitación semestral a las y los legisladores electos. Los detalles de todo esto y más congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, ¡legislamos juntos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!